La tercera edición del Torneo Madrid Masters Golf, patrocinada por Turismo Madrid, es una muestra más de la importancia de este deporte en la comunidad. A una semana de que el Comité Evaluador de la Raider Cup 2018 visite la ciudad para comprobar las infraestructuras e instalaciones, el golf adquiere un lugar honorífico con una cita donde estarán los mejores jugadores del país, Sergio García, Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández Castaño o Pablo Larrazábal. La Real Sociedad Hípica Española Club de Campo acogerá la tercera edición del Torneo Madrid Masters Golf del 27 al 30 de mayo, una convocatoria que refuerza la candidatura a la Comunidad de Madrid como sede de la Raider Cup 2018 frente a países como Holanda, Alemania, Francia y Portugal. La próxima semana los componentes del European Tour del Comité Evaluador tomarán nota para decidirse en abril de 2011 sobre la viabilidad del municipio de Tres Cantos como referente en el golf internacional.